Muy buenos días, los saludo desde el río Bravo, Tamaulipas, México. Me da mucho gusto saludar mi amigo el ingeniero Carlos Hinojosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ingeniero? Hola, ¿cómo estás, Casimiro? Muy bien, señor. Un gusto saludarte. Pero vamos de lleno a las noticias, lo que nos preocupa y ocupa en los últimos tiempos, la falta de lluvias. ¿Qué nos puede comentar en relación, cierto o verdad, que no hay agua en las presas de Tamaulipas? En las presas de Tamaulipas no hay agua suficiente. Las presas no han almacenado lo que quisiéramos, están por abajo del 30%, ya siendo una media de todas las presas del Estado. La que a nosotros nos incumbe, que es la que irriga aquí a la región, es la Marte Regómez. Ahorita tiene alrededor de unos 300 millones de metros cúbicos, que representa un 30% más o menos. Sin embargo, un día en Tamaulipas, ingeniero, ¿habría preocupación en los últimos meses por la falta de agua? Mira, Casimiro, aquí en el momento, en lo que corresponde a la agricultura, ahorita las lluvias no nos benefician. Hablando aquí de la región nuestra, porque estamos cosechando algodón. Nos queda un promedio de unas, un 50% de la superficie. Nos afectaría el algodón, pues se mancha, como dicen, se cae del capullito, entonces merma el precio considerablemente. Ha llovido, tenemos algún promedio en algunas áreas de 2 pulgadas, de arriba 2 pulgadas. Eso es suficiente para que las tierras se reblandezcan un poco y los trabajos profundos que realizamos, como es rotura y su soleo, sean más fáciles, menos costoso para los productores, pues se gastaría menos diésel. Ingeniero, ¿hay preocupación por los agricultores del 026, cierto o mentira que no se les va a proveer de agua de la presa de Nuevo León? Es cierto, sí, sí hay preocupación, bastante preocupación, porque como comentamos, la presa Marte Rómez está en un nivel muy bajo. El conjunto de presas de la cuenca del río San Juan, que son Marte Rómez y la presa del Cuchillo, están muy por debajo de su capacidad. Nosotros tenemos un convenio con Nuevo León, con el estado de Tamaulipas, con agua y drenaje de Monterrey, que si para el 31 de octubre la presa Marte Rómez está por debajo de 700 millones de metros cúbicos y la presa del Cuchillo está por debajo de, por arriba de 315 millones, debe hacerse un trasvase. Eso está contemplado en los acuerdos de 1996. Sin embargo, el gobernador de Nuevo León, Samuel, dice que no habrá agua para Tamaulipas. ¿Tiene la facultad? Sí, sí lo dice, pero él no tiene facultades de agua y drenaje de Monterrey, pues, es un usuario más de las presas. Nosotros ayer escuchamos una declaración del gobernador electo de Tamaulipas, el doctor Américo. Nos volvió un poco la tranquilidad cuando dice que tiene que realizarse un conducto, un emisor de aguas tratadas de Monterrey hacia la presa Marte Rómez, al mismo tiempo que van a hacer la segunda línea del acueducto del Cuchillo a Monterrey. Es decir, ellos, los convenios que firmamos en el 96 con Nuevo León, dicen claramente que para hacer el segundo acueducto, Cuchillo-Monterrey, debe hacerse primero la línea de retorno de Monterrey al Cuchillo. Es decir, entubar el agua, las aguas tratadas que tratan ahí en Monterrey nos van a regresar 189 millones. Eso lo dicen los acuerdos del 96. Sin duda no hay ninguna ley que los pueda alterar de acuerdo a la constitución política. Desde luego que existe una ley, pues, está contemplado claramente... Está contemplado claramente en el decreto de 1952, donde dice que el agua, todas las aguas que escurran a la cuenca del río San Juan son para los productores del 026, para el desarrollo agropecuario de la región norte de Tamaulipas. Como ya lo comentó anteriormente, hay un respiro. Entonces, a los agricultores del 026, son más de 250 mil hectáreas las que se quedarían sin agua. En el 26 tenemos alrededor de 70 mil hectáreas, 66 mil hectáreas. Entonces, donde existen 200 mil, un poco más de 200 mil, es en el 025. Es al revés. Así es. ¿Hay agua suficiente en enero para el consumo humano? Para el consumo humano creemos que sí, que sí no tenemos problema. Es precisamente esa situación la que todavía no nos designan los volúmenes para el riego agrícola del 026, hasta pasado el tiempo, hasta saber qué va a pasar, ¿verdad? Tenemos confianza de que los meses de septiembre y octubre, que son los más llovedores, según la Comisión Nacional del Agua, esperemos que se abastezcan las presas en estos meses. ¿Hay confianza como agricultores en el doctor Américo Villarreal a tomar la protesta como gobernador constitucional de esta movilización? Tenemos una confianza absoluta. Ya el doctor hizo una declaración que nos, como te decía al principio, que nos da tranquilidad. va a luchar porque se respeten los acuerdos del 96 y se realice, lleve a cabo la realización del agua, del emisor que te digo, traer el agua de Monterrey a Marte Régumes. Entonces, eso nos garantizaría el riego. ¿Totalmente al 100%? Pues no al 100%, el trasvase ese nos garantizaría un 40% más las aportaciones naturales que tenga la presa, ¿verdad? Entonces, creemos que no tendríamos problema. Las grandes voces de la política dicen que a Río Bravo le va a ir de maravilla con el presidente municipal, Juan Villeras González, que tiene una relación muy estrecha con el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sí, sí, eso esperamos. Sabemos la buena comunicación que hay entre nuestro alcalde Héctor Villegas con el futuro gobierno del estado y estamos seguros de que nos va a ir mejor. Por primera vez, ¿sería carro completo en el gobierno? Sí, sí, estamos contentos porque creo que con esta, por decirlo de una manera, fórmula que mencionas... Una persia de hace... Exacto, creemos que nos va a ir muy bien las relaciones de nuestro alcalde con el resto de los niveles de gobierno. Son muy buenas y esperamos que nos vaya muy bien. Después de muchos años, hoy tienen ese logro del carro completo políticamente, ¿no? Pues, eh... Presidente, gobernador y... Sí, exactamente. La gente, pues, decidió que se alinearan los tres niveles de gobierno y, pues, vamos a trabajar cada quien donde nos corresponda. Algo más quiere agregar, Ingenio, a esta nota de tanto interés para la población sobre la preocupación de la falta de aguantamóbulos. Sí, pues, ¿qué pudiera agregar? Vamos a esperar. La presa Marte Regómez tiene agua suficiente ahorita, no para un riego completo, pero, pero, para, pues, por el volumen que tiene, podemos, podríamos contar con un riego y medio, pero todavía faltan las aportaciones de aquí a diciembre. ¿Su ciclo agrícola cuándo inicia? Eh, ya está iniciando, ya estamos con los trabajos de preparación. Eh, ahorita nuestros compañeros andan en los, en rastras e inclusive ya las labores profundas, como te decía, de rotura y su soleo. Ingeniero, en el tema del maíz, ¿México importa o exporta? Eh, ¿qué maíz a cualquier ciudad del mundo? Eh, nosotros somos, eh, autosuficientes en maíz blanco. Eh, donde somos deficientes es en maíz amarillo. O sea, que es donde importa. Es donde estamos importando exactamente, así es. ¿Por qué, por qué, la faz, si somos productivos de maíz, el maíz blanco, por qué no el maíz amarillo? Eh, porque los, la, eh, lo fuerte aquí en el país es en Sinaloa, los, en, en, los productores de maíz amarillo. Entonces, eh, lo venden un poco mejor. Y los productores, pues, eh, se inclinan a sembrar. Bueno, obviamente que sí, porque si somos, cosa de producción, pues hay que aprovechar, ¿No? Ingeniero, ¿Algo más para concluir esta entrevista? Sí, no, no, no más, este, agradecerte, agradecerte, Casimiro. Tú siempre estás al pendiente de la situación del campo y, como, como dices, este, estamos seguros que, que nos va a ir mucho mejor. Bueno, pues, esperemos en las próximas semanas que, venideras, ¿Cómo nos va a ir con la lluvia? A ver si, si hay agua, ojalá y Dios quiera, para que se fortalezcan las plazas, las presas del Tamaulipas. Exactamente, donde, donde queremos que llueva es precisamente en las cuencas, en el área de las presas, ¿Verdad? Para que, para que se fortalezcan, como bien lo dices, las, nuestras presas, tanto las presas de la cuenca del río San Juan, como las presas del río Bravo, que son las que irrigan al distrito 025. Saluda a todos los agricultores del norte de Tamaulipas y hasta donde llegue la señal, ya que ustedes son los hombres que nos sostienen vivos a la malidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, como no, gracias.